Y la presencia de Sandro y de Nino Rota, nos adelanta la presencia de Nora Lafón, la dama del espectáculo. A esta compañera la conozco. A esta compañera la conozco. Además, tiene unos compañeros que son excepcionales. Leo Andersen en guitarra, Axel Gómez en bajo y Ulises Lescano en percusión. Ustedes no saben lo que es este percusionista. Es bárbaro. El aparato que tiene alrededor, las cosas que, los pequeños sonidos que logra. No, 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 es excepcional. Yo nunca escuché a alguien de esta... Y además, tenía como invitados a Julián Bat en flauta, a Manu Sija en violín y a Pablo Mota en contrabajo. ¿Por qué? Porque en algunos momentos, cuando abandonó, por ejemplo, hizo una maravillosa versión de concierto de la tristecita que usted no sabe lo que fue. Una cosa maravillosa. Una cosa maravillosa. Pero además, incluyó una versión de la Sinfonía 40 de Mozart. O sea que fue un concierto realmente maravilloso desde todo punto de vista, desde los integrantes, los músicos todos. Esta mezcla, además, de poder ejecutar folclore y además poder estar capacitado para dar una versión de la Sinfonía 40 de Mozart, no todo el mundo lo puede hacer. Bueno, lo cierto es que además tuvieron una idea, él tuvo una idea muy buena, que es cuando terminó el concierto, meterse entre la gente para que todo el mundo se pudiera sacar fotos. Sí. Que es una cosa muy democrática, que normalmente los músicos no hacen. Y bueno, yo me estaba despidiendo de él y me dice, porque, les cuento, la historia es así. Laura, su hermana mayor, que era hija del primer matrimonio de Ariel, era la profesora de piano de mi hija Javiera, y de los dos hermanos menores, o sea, de Facundo y de Mariana. Entonces, bueno, había... Era familiar la cosa. Era una cosa de mucha familia de muchos años. Le avisé a mi hija Costa Rica que había estado con Mariana y se puso tan, tan contenta. Bueno, lo cierto es que, me dice Facundo, yo me llamé, estaba yendo y me dice, Nora, ¿por qué no querés venir a comer con nosotros? ¿Qué sé yo? Bueno, finalmente fui a comer con ellos, me tomé el tiempo que él me había dicho para esperarlo, y fui a comer con ellos, y ahí tuve el placer de que finalmente José Sacristán viniera a comer con nosotros. ¡Qué lindo! Ahora, la versión de, te pregunto, la versión de la Sinfonía número 40, ¿hizo la original o la de Waldo de los Ríos? No, no, hizo la original que tiene otros arreglos que le explicó cuáles eran, pero es la original. No, pero es fantástica, te digo que es muy, muy fantástica. Y de paso quiero contarles por qué todo el mundo escribe mi apellido con la T. Bueno, la T no existe más porque cuando la familia Lafon se instala en España, reconocen que Napoleón traicionó a los españoles y le quitaron la T. De ahí es por qué mi apellido no... No porque le empeñaron. No, 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 decidieron, decidieron que Napoleón había traicionado a España y ahí quedó. Bueno, y les cuento que el lunes fui a la presentación. Tati no sé por qué dijo que era todo privado y que no se podía difundir, pero lo cierto es que se presentaba en lo que es ahora la ESEXMA, se presentaba una gran exposición en la Casa de las Madres Lindia Fundadora, una gran exposición de todas las fotografías que hay de su historia. Esto fue posibilitado por la intervención del Ministro de Educación, Persic, y además en el acto también, además de hablar él y hablar Tati, también estuvo hablando de Horacio Petragala, que es el Secretario de Derechos Humanos, y además hubo una banda preciosa de la Universidad de José C. Paz, y terminaron con un coro maravilloso. Fue una cosa tan amorosa, tan emocionante y tan amorosa. Por eso yo traje esta bolsa que tiene un montón de cosas. Sí, yo miraba cuando entraste la bolsa y dije, qué linda esa bolsa, ¿de dónde salió? Tiene un montón de cosas que, bueno, que se pueden mostrar en la tele, que esta es una ficha de los 24 de marzo. Tiene una cantidad de cosas que después les voy a mostrar a ustedes, la traje para mostrárselos a ustedes. Bueno, lo cierto es que, como yo quería despedirlo, Sacristán volvía a ver Señora de Rojo sobre fondo gris, que como les conté, es una historia de amor maravillosa. Y a través de C. P. Friedman, yo le hice un pedido a ver si me podía despedir de Sacristán. Bueno, ella me dijo, mirá, están todos desolados, porque esta es, después de cinco años, la última vez que van a hacer esta obra. Entonces todos no quieren ir a comer con nosotros, no quieren ir a despedirse, no quieren nada, porque están haciendo el vuelo, están haciendo el vuelo, están todos llorando. Bueno, pero C. P. hizo, el G. hizo, y él me vino a saludar y nos abrazamos. Lo cual me pareció de una distinción absoluta, para, para, porque me pareció que era, era tan, 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 tan bueno que poder hacer eso. Pero es que vos te lo mereces, vos sos muy querida dentro del ambiente, no hay nadie que te tenga bronca. Bueno, eso, eso es... Te lo ha ganado. ¿Eh? Te lo ha ganado. Bueno, y te cuento, les cuento que además, por supuesto, tuve el honor de estar en la presentación, lamentablemente en forma de concierto, de la ópera que, la ópera Magallanes. Magallanes es una ópera que cuenta el encuentro de Magallanes, precisamente con los pueblos que en realidad eran los tegüelches de ese momento. Y la presentación fue en concierto, lamentablemente, porque esta ópera, en la cual también tiene que ver en la dramaturgia Marcelo Lombardero, este, ¿qué pasó? Iba a ser, iba a ser presentada en el teatro, en el teatro Cervantes, montada, pero a último momento parece que no había el dinero suficiente y no se pudo hacer así. Sí, por eso se hizo en el Ministerio de Ciencias y Cultura, se hizo en ese escenario maravilloso que yo les había contado. Bueno, y esta tarde, esta noche también, los que quieran, las pueden ir a ver, es con entrada libre y gratuita. Ah, mía, qué bueno. Pero es fantástica, es fantástica. ¿Por qué no da la dirección exacta? Sí, la música es en, espérate, que ya te digo exactamente la dirección, que es ahí en, en, espera, ya les digo exactamente la dirección. Ay, Dios. Y la hora, ¿no? Sí, a las ocho de la noche. Ay, Dios. Esperen un minuto. Clic, clic, clic. Los celulares ahora se usan para todo. Ahí está. Minuto la forma en el aire. Minuto la forma en el aire. Bueno, esto que es exactamente, ahora vamos a poder dar la dirección, la ópera se llama Patagonia, y Marcelo Lombardero hizo la dramaturgia y está dirigida, y además es, Sebastián Errazuri también hizo la música. Ah, qué bueno. La música es maravillosa, la música es maravillosa. Esto está en Godoy Cruz 2270. ¿2270 de Godoy Cruz? Godoy Cruz, bueno. O sea que es una ópera argentina totalmente. Totalmente. Godoy Cruz 2270. Y en los relatos hay una actriz que se llama María Paz Lanzian, después hay una soprano que se llama Marcela González, y esto es una coproducción con el teatro Blue Blue, que es un teatro chileno. Y esto lo han hecho los chilenos y lo han financiado, y yo tengo el honor de haberles posibilitado, a través de los hermosos hoteles que tiene ATE, haberles resuelto el alojamiento. Por eso le agradecemos desde acá también a ATE que haya colaborado con esto en una cosa tan impresionante que tiene tanto que ver con nuestra cultura. Asociación de Trabajadores del Estado. Exactamente. Toda esta cosa que esta gente nueva quiere eliminar, ¿no es cierto? Bueno, y les quiero decir que el próximo domingo, en un café con Perón, se va a dar por iniciado, dado que es el día del cumpleaños del general Perón. El 8 de octubre. Se va a dar por iniciado, a las 3 de la tarde, se va a dar por iniciado el festival que yo anuncié la otra vez, el festival cultural 17 de octubre. Este, que va a estar ahí, que se va a hacer en un café con Perón, que queda ahí en Austria y las Heras, y va a haber algunas charlas, y se va a poder ver el documental que mostró la destrucción de la casa presidencial, de la residencia presidencial. Fue un error, fue un error. Una obra de arte que además, el poeta, no me acuerdo el nombre, fue el que hizo los jardines, Amado Nervo, fue el que hizo los jardines. Pero fue eso, todo. Bueno, y el acto va a terminar con una ofrenda floral al monumento que queda de Vita, ¿viste? Ahí va a ser unas 2 horas y 3 horas, más o menos va a durar todo, con la inclusión del documental este. Y bueno, y después vamos a irnos todos a la celebración por el cumpleaños del Padre Carlos Mujica, que se hace en el Congreso, que se hace en el Cabildo, perdón, y que va a tener una cantidad de... Sí, va a ir gente a... No, pero va a ir mucha gente a cantar. Ah, que venía. Y esto está organizado por el grupo del Padre Paco Olveira. En realidad, Mujica cumplía los años el 7, pero lo festejan igual el 8. Para juntar las dos cosas, el de Perón y el del Padre Mujica. Bueno, y entonces, y bueno, después yo les voy dando realmente todo lo que va a pasar, hasta el 17 de octubre, todo lo que va a pasar. Es que a nosotros todas esas cosas nos unen. Vos fijate que a mí me bautizaron cuando nací en la iglesia donde lo mataron a Carlito Mujica. Y a vos. Porque era la iglesia de mi barrio, en Floresta. Claro, claro, claro. Y bueno, son las experiencias de una sociedad. Es decir, las experiencias lamentables que tiene nuestra sociedad con tanto odio de por medio que nos ha perjudicado tanto. Nos fue marcando, nos fue marcando este odio que con todos los asesinatos, con toda la persecución, con todas las bombas. Los bombardeos. Los bombardeos, con todas esas cosas que lamentablemente nos han destrozado la vida a todos. Y bueno, pero parece que, bueno, esta noche vamos a ver quiénes son, qué cosas siguen proponiendo estos... Estos muchachos. Estos muchachos. Que no quieren reconocer que las víctimas siempre fueron nuestras. Siempre. Absolutamente nuestras. Fue la columna de la dama del espectáculo, la señora Nora Lafón. La compañera Nora Lafón. Sí, eso es lo que más me gusta. La mañana del domingo con Martín García. Cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista, estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestras fuerzas. Gracias por ver el video.